¡Suscríbete al canal! Porque más en el 2023 quiero estar incorporando más maquillajes con luz económico Porque toda mi colección es mayormente económica Tengo como un producto o dos productos que son un poquito más elevados de precio Pero todo es muy económico Y quiero que ustedes tengan esa propuesta Yo sé que quería sacar esto para Navidad Pero ya Navidad pasó y como ustedes vieron en el blog Estaba un poco enferma y me atrasé un montón con muchas cosas Pero siento que esto puede servir muy bien para Año Nuevo Y también lo puede servir para los reyes magos si tú se libras de dos tipos de cosas Ese es el maquillaje que vamos a estar haciendo el día de hoy Y quiero hacer un disclaimer antes de empezar Soy un maquillaje profesional, soy una novata completa Solo hago esto para que ustedes tengan más o menos una idea ¿Verdad? Ese no es un tutorial donde te voy a estar enseñando paso a paso ¿Verdad? Como difuminar, como aplicar cosas No, realmente no es así Eso es más o menos para que tú tengas una idea O una inspiración para un maquillaje navideño Realmente solo necesitas tres sombras ¿Verdad? Solo necesitas un glitter O también en el transcurso del tutorial lo voy a estar mostrando de diferentes formas Si no quieres hacerte un delineador de glitter ¿Verdad? Puedes poner glitter en el animal y todo por el estilo Pero bueno, esta es más o menos una propuesta Ahora voy a hacer cambio de nuevo También otra que me quiero hacer Va a haber una pequeña parte de esto Porque el tutorial yo ya lo grabé Una pequeña parte de este tutorial donde dejo de hablar Porque yo tuve un problema con el corrector Y no me gustó Y por el corrector siento que este maquillaje no me encanta Siento que la piel está bonita Los ojos me encantaron como quedaron Pero el corrector era nuevo Lo estoy probando por primera vez Y siento que eso fue mi error Probar algo que no había probado antes Y siento que me terminó fuera off guard ¿Verdad? Me salió muy así Pero bueno, todavía quería subir esto Porque es tutorial de maquillaje bien vergas Nada sale bien aquí Todo es muy despija Es muy vergas Por eso se llama como tal Y quería mostrarles que bueno Yo también cometo errores También todos pasamos por estos momentos Y quería todavía darles la propuesta ¿Verdad? So, ya de jalar tanto Y vámonos al tutorial Ok, miretitos Vamos a comenzar Como quiero acercarme lo más cerca posible Para que ustedes puedan ver Este es mi piel Aquí no hay filtros Aquí no hay nada Mi piel no es perfecta Como pueden ver Tengo manchitas Donde me han salido acné Tengo unas cuantas espinitas aquí ¿Verdad? Tengo textura Mi piel no es perfecta Y mucha gente me dice Oh my god Tu piel es perfecta Realmente no lo es Y me gusta siempre dejar eso claro A las personas En verdad Y siempre me gusta acercarme muy bien Para que vean que Aquí no hay filtros Porque muchas veces Esta cámara Siento que me hace ver la piel Un poquito más perfecta Cuando en realidad Mi piel nunca ha sido perfecta Y eso está bien So, el primer producto Que yo me aplico Sería un primer Eso lo aplico Mucho antes de empezar Cualquier cosa Me aplico este primer De la marca Clean Color Se llama Prep and Prime Lo que hago Que agarro un poquito En mi mano Así Es como Aquí el Es frichos Arruinoso Lo agarro Así Y después Vienes a como Aplicar a la piel Esto me gusta Porque siento que Prepara muy bien la piel Le da un poquito Más de hidratación Lo refresca Y en estos momentos Como Especialmente El perímetro De mi rostro Se puede poner bien seco So siempre trato De enfocarlo más Aquí en el perímetro De mi rostro Para dar este poquito Más de hidratación Siendo que yo soy piel mixta En mi zona T Tengo hacer grasosa En perímetro de mi rostro Tengo hacer un poquito Más secas En esta área Trato así Y se queda un poco pegajoso Entonces eso también Ayuda mucho En la base Ese es el primer producto Que aplico Y dejo que mi piel Absorbe un poquito Para ya después Pasarme a las cejas Como ustedes saben Que este tutorial Es solo con productos Económicos Es un maquillaje Que ustedes pueden utilizar Para estas fiestas navideñas Quise hacer esto Para navidad Como les expliqué Pero pasa un montón De cosas Ahorita siento que Esto va a ser perfecto Para año nuevo So por eso No estoy tratando de grabar Para tratar de subirlo Antes de año nuevo El producto que voy a estar Utilizando para mi ceja Va a ser este Polvo de ceja De la marca Clean Colors Igual como el primer En el se llama Brow Essential Este está en el tono Más oculto El tono negro Y también voy a estar Utilizando para limpiar Y preparar mi párpado La base de Beauty Creation Florida State Foundation En el tono 8.5 ¿Verdad? Estos son van a ser Los dos productos Que voy a utilizar Para mis cejas O vamos a hacer De las cejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver Ya me hice un ojo Porque más o menos Quería ver Cómo es lo que quería hacer Este maquillaje Como le dije en el intro Quería que fuera Algo neutral Con un toque de color Para esas personas Que no quieren nada Ostuntoso Pero al mismo tiempo Quieren como Ese toque divertido Para año nuevo ¿No? O también para Al inicio del año Hay otra fiesta Que celebran Pero no me acuerdo Aquí lo voy a poner El nombre Creo que los Reyes Magos Si quieren un maquillaje También para los Reyes Magos Yo personalmente No celebramos los Reyes Magos Pero sé que es algo Que aquí en Colombia Específicamente Celebran un montón So voy a estar Agarrando esta paleta De la marca Wet n Wild Se llama Color Icon En el tono Bueno la paleta Del tono Se llama Comfort Zone Y vamos a estar Agarrando Estas dos sombras De aquí Estas son Que son transiciones Y vamos a estar Poniendo todo eso En el párpado móvil Como pueden ver Utilice estos dos tonos Para hacer como un tono De transición Algo no tan cálido Pero al mismo tiempo No tan sencillo Pues quería algo Que era como ese Lavado de color En el párpado Que es perfecto Como un tono De transición Ahora lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Esta paleta No tiene un tono No tiene un tono Más oscuro Para la profundidad Para mi tono De piel Tal vez para un tono De bien más claro Pero para mi Y en la otra paleta Tampoco tengo un tono Que me sirve Para dar un poquito De profundidad Lo que quiero hacer Es dar un poquitito De profundidad En la web externa Para que no se vea Tan plano Pues voy a agarrar Un poquitito De esta sombra Que usé para mis cejas De Clean Colors Que se llama Brow Essentials Voy a agarrar Un poquitito Literalmente Solo un poquitito Quitarle el exceso Y voy a estar Agregando esto En mi web externa Haciendo un leve De profundidad Para que se vea Como Se vea más definido En los ojos Y no se vea Tan sencillo Va a tener Esa leve Profundidad En la web externa Termina agregando Un poquito más Para que fueran Un poco más parejos Voy a agarrar Mi delineador De la marca She Makeup Que es súper económico Y voy a hacer Un delineado de gato Que eso va a ser Nuestra base Para nuestro glitter Para nuestro delineado De glitter De verde Recuerdan que Esto lo puedes hacer Con cualquier glitter Que tu tengas Realmente este look Solo necesitas Dos sombras Una zona de transición Una sombra Para dar profundidad En la web externa Y un glitter Cualquier glitter Que tu tengas O si no tienes un glitter Y tienes una sombra Muy metálica Puedes mojar la brocha Agarrar el producto Mojar la brocha Y ponerla encima Del delineado Y te va a dar Todavía el mismo efecto Realmente estamos Tratando de utilizar Lo que tenemos No tengo que salir A comprar nada Voy a hacer mi delineado Ahorita con ustedes Para poder mostrarles Cómo aplico el glitter Ahora para poder agregar El glitter Vas a necesitar Un glitter Puede ser de cualquiera Paleta Una que tenga La consistencia Que puedes ponerlo Con tu pegamento Aparte O también con gelatina De cabello Funciona igual De color De color Como puedes hacer Tu simple delineado Negro Y seguir adelante Y tener ese De color verde Ahí Pero yo como Es año nuevo Es reyes magos Quiero verme divina Vamos a agarrar Este glitter así Con Vamos a agarrar Poquito a poquito ¿Verdad? Poquito a poquito Literalmente eso Y vamos a ir aplicando Los toquecitos Encima del delineado Delineado de gato Como pueden ver El delineado quedó divino Tuve que hacer una pequeña Perfección fuera de cámara Porque siento que el cámara No me estaba saliendo muy bien Pero siento que Me encantan esos ojos Siento que es muy bonito Para año nuevo ¿Verdad? Es super cute Me gusta mucho Ahora voy a hacer Mi marca de pestaña Fuera de cámara Porque me tardo un montón Con eso Ahí ando perfeccionando Que todo quede bien Pero la marca de pestaña Que voy a hacer Usando hoy Va a ser la de I Love Extreme De la marca Essence ¿Verdad? Esta es su versión Lavable No es a prueba de agua Pero hay una versión A prueba de agua Que es azul Esta es la icónica Rosada Que se volvió al año pasado Pero esta marca de pestaña Ya la he estado probando Voy a enseñarles su Brochita ¿Verdad? Su aplicador Es muy Da mucho volumen Me gusta mucho Les he mostrado en varios videos Como se me ven las pestañas Entonces voy a aplicar este Y vamos a regresar Para que podamos ir a la piel Mácaras de pestaña Ya puestas Y como te digo La mácaras de pestaña Hace un gigante cambio ¿No? Ahorita voy a aplicarme primer Yo me aplico como tres primers El primer 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 Que me aplico Es el primer primer De la marca Shee Lamb En el Birthday Skin Primer La versión en blanca Porque hay dos versiones La versión en blanca Es más para personas Y el grasa Mixta ¿Verdad? Y la versión rosita Que es como putty Es para pieles grasas No perdón Pieles secas Perdón Dice que también mixta Puedo utilizarla Pero yo me fui Todo lo que es para pieles Grasa siempre lo que voy Porque como soy mixta Así que me va a funcionar Voy a agregar un poquito Y yo realmente no agrego mucho Porque este producto es A little goes a long way Como un poquito va Un largo camino No necesitas mucho Agrega un poquito Debajo los ojos Porque realmente Esto ayuda un montón ¿Verdad? Y voy a difuminar esto ¿Verdad? Como si yo solo uso un poquito Porque a veces deja como un Como un white cast Que deja como Algo de lisaje en la piel Porque esto supuestamente Tiene que cambiar Y volverse en tu Tu tono perfecto Mentiras Eso funciona más para personas Que son muy 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 blancas Porque ellos lo venden Que lo puedo utilizar por sí solo Que minimiza poros Y sí Minimiza poros Pero para personas negras Tristemente Esto no cambia de color Se queda como Un poco blancuzo Y eso es algo que nadie dice ¿Verdad? Pero bueno Cualquier persona que tenga Un poquitito de color No le va a funcionar Este producto Así como por sí solo Pero de base es bonito Ahora voy a agarrar Un poquito de mi Leche de magnesia Que es algo que siempre uso ¿No? Y voy a aplicar esto En mi zona T Igual no uso mucho Solo un poquito ¿Verdad? Aquí mi Aquí porque también Aquí me sale grasa Y voy a comenzar A difuminar eso Solo en mi zona T ¿Verdad? Aquí en Perimitro Mi rosa no agregó nada Porque ahí Con este primer 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 Funciona muy bien Y todo se mantiene mucho En su lugar ¿Verdad? Como pueden ver Todos son productos económicos El primer Me costó como 5 dólares Este primer me costó Entre 2 Con un spray fijador Que también vamos a usar Más adelante También como unos ¿Cuánto era? Como unos 10 dólares Por ahí También Todo es muy económico Y amamos eso un montón Entonces ya Mi roso está preparado Voy a dejarlo un ratito Para que se vaya absorbiendo ¿Verdad? Que todo se absorbe muy bien Y ahora voy a estar Agarrando Esta Esta es una mezcolanza Tengo un poquito De la base Que hace poquito Lo terminé No sé si ustedes Ya ven en ese video Que muestro todo El maquillaje Que terminé este año Pero bueno Es algo que tenía En mi proyecto Para mi lista Ya lo terminé Lo poquito que sobró Lo mezclé con una base Que es el Waterpill Foundation De Y.H. Penha Cosmetics Voy a agregar esto En mi rostro Voy a esperar un ratito Voy a agregar un poquito De esta base Que lo tengo en este tarrito Y vamos a difuminar Esto Y aplicar la base ¡Suscríbete al canal! Base aplicada Ahora Vámonos A Corrector Voy a estar usando Por primera vez El corrector De Beauty Creations ¿Verdad? Este está en el tono C18 Saben que este corrector Es súper económico Pero vamos a estar Aplicando esto Debajo de mis ojos Vamos a agregar Solo un poquitito Como Esto ¿Verdad? Porque no sé Su cobertura No sé qué tal No quiero agregar Mucho debajo De mis ojos Y voy a estar difuminando Esto con Esponja ¿Verdad? Aquí tengo una esponja Húmeda Esta también es una esponja Económica De Chile Vamos a difuminar Vamos a difuminar esto A ver qué tal La veo un poquito Muy clara Ahora Una esponja Difuminando A ver qué tal La veo un poquitito Muy clara Para mi tono de piel Pero ahorita Pero ahorita lo arreglamos Ahora no se preocupe Está como este look De un poquito más claro Que tu tono de piel Y a mí Ese look personalmente No me encanta ¿Verdad? ¿Verdad? No me encanta Como se ve Pero como le estoy diciendo Es mi primera impresión La primera Utilizándolo Este cosmiquera Lo hice hace poquito ¿Verdad? Como te digo No me gusta Como se ve Bajo mis ojos Pero bueno Lo voy a seguir usando Y lo voy a apuntar Pero por ahorita No me encanta Como se ve ¿Verdad? 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 Ok, bronzer aplicado Voy a agarrarme Un poquito de rubor En crema Este es un labial De Even Color Trend Que no me acuerdo Su nombre en este momento Pero vamos a agregar Un poquito así ¿Verdad? Un poquito con los dedos Calentarlo muy bien Ok Paso un poquito De la mano Y con el Eh Ah Esponja Lo vamos a difuminar Me dejo un lavado De color Muy bonito En la piel Algo que a mi Personalmente Me fascina Lo vamos a difuminar Acá también Siento que acá Me dejé un poquito Pero el polvo Lo va a bajar No se preocupen Todo esto se ve loco Pero el polvo Realmente ayuda Un montón Ya van a ver So ahorita voy a agregarme El polvo No se si se hace esto Fuera de cámara Es que este corrector Se ve demasiado claro De bajo mis ojos Y no No lo odio Pero no me encanta Pero tal vez con el polvo Se mejora un montón Ok Pues el polvo Comparto de la marca She Makeup Pero esto me ayuda Un poquito A bajar esto Verdad Con mi burla So Vamos a agarrar Un poquito aquí Verdad Y vamos a Primero vamos a agarrar La esponja Y vamos a asegurar Que no hay plebe Debajo de mis ojos Verdad Con el corrector Que no haya plebes Y vamos a sellar Todo esto So De nuevo No se si esto me encanta Pero Ahí vamos Pues como dicen Ahí vamos Vamos a Si yo lo resto De mi rojo ¿No? No se si esto me encanta No se si esto me encanta No se si esto me encanta Gracias por ver el video. 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 Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Pero gracias por ver este video. Lo quiero mucho. Espero que ustedes y sus familias estén bien en estos tiempos difíciles. Recuerden que estamos en el 2022 juntos. Y muy pronto, 2023. Les mando muchas visitas y muchas gracias de mi parte. Y los veo en el siguiente video. Adiós, milita.